Antes de introducir un caballo a una disciplina hay que darle rienda, rienda, rienda. Este caballo es un caballo de lazo que es excelente lazador, sin embargo se acostumbró en toda su vida, un caballo ya maduro se acostumbró siempre a hacer todo a mano derecha, se le hizo un hábito, se acostumbró su cuerpo, sus músculos a salir siempre del lado derecho, entonces me lo trajeron para ver si le podíamos ayudar a salir a la mano izquierda, porque se metió para evitar un accidente, cuando ya viene lazado, amarrado con el becerro, si el caballo no viene a la mano correcta, en este caso a la izquierda, puede ser peligroso. Entonces, tocó un poquito de trabajo, porque se desendía la presión, no trae mucha rienda, entonces conforme lo desean presionar, no me hacía mucho caso a la escuela, por eso hice este cohete. Siempre se acostumbró a galopar a un solo lado, y no hacía el cambio de mano. Y pues bueno, parece que ya nos entendimos. Por eso es bien importante, antes de introducir un caballo a una disciplina, hay que darle rienda. Rienda, rienda, es decir, enseñarlo a salir a la mano, a hacer transiciones, a usar el cuerpo para parar. Son cosas básicas para cualquier disciplina. Hay mucha gente que pone a los caballos a bailar, y después de que los trae bailando, no les quiere dar rienda, y pues ya no, es primero que se da rienda, para alazar, para valiles, para charrear, para colear, para todo. Entonces, ese es el caso de este cohete.